Estamos acá en la localidad de Montegrande, mostrando los resultados de la operatividad de la Policía de la Promisa de Buenos Aires, todas sus áreas comprendidas por el personal de investigación, seguridad, narcotráfico, que ha desplegado sus recursos en diferentes investigaciones y operativos preventivos. Podemos observar claramente el secuestro de 140 armas de fuego, aproximadamente 7 kilos de marihuana, 3 kilos de cocaína, más de 12.400 dosis de Paco, también como procedimientos relacionados a la piratería del asfalto y ley de marcas. Lo importante de este tipo de megaoperativos, y el elemento muy claro que nosotros tenemos en acercarnos a una sociedad, es que el ciudadano pueda observar cada uno de los procedimientos, verlo en el lado de que está realmente cautelada, ya el arma y que no la tiene como ofensiva, y poder charlar con el personal policial de su zona, y tomar contacto con esa investigación que quizás le llame la atención por alguna modalidad particular, o pedirle algún asesoramiento. Es una forma de acercarnos a la sociedad, es muy clara, nuestro gobernador lo dice, el ministro también, que tenemos que estar al lado, y al lado de la sociedad estamos. No solamente en la prevención y en las investigaciones, así como en los procedimientos de narcotráfico, sino en este cotidiano estar al lado de la gente y poder escucharla, poder llevar adelante una respuesta de inquietudes y mostrarle el despliegue con que se está actuando cada una de ellas. ¿Cuántos detenidos hubo? Acá nosotros tenemos 67 allanamientos, y entre los cuales también tenemos nosotros procedimientos preventivos. Cada una de estas causas tiene una persona puesta a disposición de la justicia, la cual es siendo evaluada por la justicia. Y nosotros somos muy respetuosos con esa temática, porque es la justicia quien va a derivarse del Estado Judicial de la misma, ¿no es cierto? ¿Cómo operaba esta banda? Acá tenemos varias estructuras. Acá tenemos estructuras dedicadas al narcotráfico, como la fabricación y venta de Paco, también tenemos de cocaína, también tenemos estructuras que se dedicaban al robo calificado, y también tenemos robos menores que también fueron desarticulados. ¿Cómo se secuestraron automotores? Tenemos 100 vehículos secuestrados, aproximadamente 50 vehículos automotores y unas 50 motos en la vía pública. ¿Cómo se llegó a este procedimiento? No es un procedimiento, son 67. Ajá, ¿a estos procedimientos? Con investigaciones judiciales, todos con intervención judicial, con seguimientos, con observaciones, y muchos de ellos también son producto de la prevención de la operatividad en la vía pública. ¿Estas horas se realizan en los últimos días? ¿En cuánto tiempo se realizaron? Ninguno excede las 72 horas de evolución. Por eso nosotros lo presentamos semana a semana ante la sociedad, para que todos puedan ver la operatividad de esta fuerza, pero aparte de eso, puedan, como yo les decía, consultarnos sobre inquietudes que tengan, en temáticas específicas y por zona. Tenga en cuenta que acá tenemos la departamental de La Plata, la departamental de Ambiente Brown, la departamental de Lanús, la departamental de Quilmes, con la descentralizada de investigaciones y narcotráfico. Cada uno con un referente jefe que puede ilustrar al ciudadano común sobre el procedimiento en particular, como así sobre cualquier tipo de inquietud social que el ciudadano común necesite. ¿Los detenidos se resistieron? En algunos de los casos hubo una resistencia mínima que fue perfectamente y muy profesionalmente neutralizada por la persona policial que está en condiciones de poder llevarla adelante. Tenga en cuenta, son muchos procedimientos, ¿no?